Tras la reorganización de las plazas de aparcamiento del Palmeral, de la instalación de nuevas luminarias... ...o la restauración del mural existente en la zona, y el Ayuntamiento de Almería... ...a través del área de zonas verdes, agua y agricultura, sigue embelleciendo este entorno. Así ha cambiado por completo este parterre que ahora va a lucir ejemplares de cactus, equinocactus, grussoni... ...popularmente conocidos como asiento de suegra. Estamos llevando a cabo varias actuaciones, entre ellas el mural dedicado a los pescadores... ...donde hemos hecho la retirada de la tierra, y como se puede comprobar... ...estamos haciendo aportación de gravas y también estamos adornando con asientos de la suegra. Con esto queremos conseguir un objetivo, que es embellecer este paseo marítimo... ...donde pasea muchísima ciudadanía, y sobre todo también para evitar que esa zona... ...que era una zona blanda, pues sea lugar para que los perros y animales... ...pues hagan sus necesidades, que esto, quiera o no quiera, pues da mala imagen... ...y luego también es lugar de concentración de pulgas, de garrapatas, y da una mala sensación. Y seguimos en el paseo marítimo, en la zona de La Térmica... ...el Ayuntamiento y la concesionaria Jardines de Almería, de las empresas STV Gestión... ...y al Valle de Infraestructuras, han plantado en estas cinco jardineras... ...ejemplares de metrosideros. Plantando variedades que van a dar un tono de embellecimiento al paseo marítimo... ...porque tienen un colorido verde y con flor roja, como es las jardineras... ...donde hemos plantado un ejemplar de metrosideros, que quiera o no quiera... ...pues cuando crezca va a dar una imagen de colorido a este paseo marítimo. En definitiva, pequeñas actuaciones que embellecen la ciudad en puntos estratégicos.